Empezamos con una entrada, la cual está difícil encontrarle algo de información. Creo que podría referirse a los llamados GULAG. Para los que no lo conocen, el GULAG era un acrónimo dado a la Dirección General de Campos de Trabajo. Básicamente era una forma bonita para referirse a los centros de detención para prisioneros políticos, los cuales se destacaban por tener una alta tasa de mortalidad. Básicamente, el Estado capturaba personas de interés, las cuales arrojaba a estos calabozos de manera indefinida y los hacían valerse por ellos mismos para poder sobrevivir dentro de estos calabozos. Creo que la teoría podría referirse a que aún existen estos tipos de instituciones en los tiempos modernos. Y bueno, ya hemos visto tantas cosas siniestras en estos niveles que realmente no me sorprende mucho. La comunión universal es un concepto mencionado predominantemente en el catolicismo, el cual menciona que la primera comunión puede ser tomada por cualquier individuo, independiente de la religión a la que éste pertenezca. Sin embargo, por lo que pude hallar, sería mencionado constantemente en varios sitios católicos la misma frase, nuevo orden mundial del cristianismo y todas las religiones. Así que, creo que esta entrada se refiere a la idea de que la religión católica buscaría unificar a todas las personas para ser las partes de este nuevo orden mundial, el cual ha sido mencionado constantemente en la Biblia y a través de la historia. No existen los bosques. Es la idea de que cada bosque que conocemos no sería del todo un bosque, y que realmente serían los brotes de lo que realmente sería un árbol. Entonces, ¿qué realmente es un árbol? Todas las montañas que vemos, desde montes hasta mesetas, serían estos árboles que fueron los que tuvieron que ser cortados, y los árboles que conocemos nosotros, en verdad serían algo así como el pasto. Esto nos da la fantasiosa pero hermosa idea de que el mundo antes solía ser un magnífico y hermoso bosque, y que en algún momento, un evento o una entidad fue la responsable de dejarnos esta versión inferior del mundo. La teoría se profundiza más, y menciona que las rocas serían solo estos guijarros de lo que solían ser las rocas reales. De hecho, se tiene buena data de que los animales, en especial los insectos, eran más grandes en tiempos antiguos. Así que quizás esta utopía gigante que se perdió pudo haber sido algo real. Los tipos de sangre asiático Hace referencia a una idea usada en la cultura asiática, más en específico en la cultura coreana. Esta idea consiste en que usualmente, los tipos de sangre son usados como base para determinar el tipo de personalidad de un individuo. Por lo que se sabe, esto sería análogo a como un gran número de la población occidental basa su personalidad en su signo astrológico, así que en palabras simples, esto sería el equivalente asiático a esta práctica. Por el título creerás que me estoy refiriendo a algo como octoplasma o algo así, pero no es el caso. En el campo de las teóricas de física cuántica, un fantasma, campo fantasma o partícula fantasma, sería un número o variante que no puede ser determinada, y esta tiende a aparecer de manera espontánea. Es como una variante indeterminada que suele aparecer cuando estás tratando de descifrar alguna variable. Entonces, una condensación fantasma sería un subproducto de lo que acabo de mencionar, y que se caracteriza por aportar más energía a lo que previamente se le tenía estimado por factores y variantes que no se pueden determinar del todo. La teoría que se desprende de la condensación fantasma es que si aprovechas de manera correcta esta pequeña producción de energía puede ser reutilizada en sí misma de una manera infinita, lo que produciría la creación de un motor sin reacción. Ya saben, el dispositivo teórico del cual hablamos en el video pasado. Creo que al terminar este, ahí se le voy a terminar con un doctorado en física cuántica. El alientismo, también conocido como inedia, que sería la palabra en latín para ayuno, sería la filosofía oriental que menciona que si alguien es capaz de balancear su ki, su chakra, su maná, su nen, su aura, su haki, su kirk, su stand, su forma de respiración, y es capaz de resistir las necesidades corporales de su cuerpo, podrían sobrevivir sin comida, y en algunos casos, sin agua. Al parecer, han habido casos de individuos que han realizado esta práctica por meses bajo estricta vigilancia, sin comer, ni beber agua. Y por el otro lado, tenemos casos de farsantes que dicen no haber comido nada en años, y luego ves sus redes sociales y ves como se están chantando un Big Mac. No es de sorprender que el alientismo es calificado como una pseudociencia, porque muchas personas que han intentado realizar esta práctica han muerto, obviamente. Lo que hace que se ponga en duda toda la eficiencia de este movimiento. Era una rama del rap, la cual se originó en Memphis Tennessee. El nombre original de este género de rap era el Horrorcore, ya que las pistas de las canciones eran compuestas usando ruidos. La letra hablaba acerca del suicidio, asesinatos, y otros tópicos pesados que provocaban un ambiente inquietante y grotesco. La gran mayoría de las personas que habían escuchado estas canciones describen una sensación de que no deberían estar escuchando este tipo de cosas. 36 Mafia, quien ahora es un grupo famoso de rap, el que si nos detenemos a examinar el nombre 36, o sea, 666 Mafia, era uno de los pioneros de este género. Dentro de sus canciones, algunas de las letras eran tales como la hija del diablo, hablar de satanismo, rituales y cosas por ese estilo. Entonces, la teoría sería que el rap de Memphis sería una especie de confesión de eventos y vivencias demoníacas que había experimentado esta banda. El mapa del relieve oral, o como también es conocido, el mapa del creador. Refiere a una piedra blanca con forma de losa, la cual fue hallada en 1995 por un grupo de investigadores rusos en una expedición en las montañas orales. Uno de estos investigadores habría descubierto previamente unos textos del siglo XVIII que hablaban que habían varias losas de piedra que eran usadas como mapas en esta área. Este descubrimiento sería lo que habría impulsado la expedición del equipo ruso en primer lugar, y durante esta lograron toparse con una pequeña aldea en los montes orales. Los locatarios les enseñarían a los investigadores una de las piedras. Este artefacto se hallaba tallado una réplica perfecta uno es a uno del área de la aldea en donde se encontraban. Y no solo eso, sino también detallaba sistemas de irrigación, con presas y estructuras enormes que no pudieron haber sido construidas en el periodo de tiempo que se le estimó a la piedra, la cual sería 8.000 a 120 millones de años atrás. Además, los bordes del mapa poseían el aspecto de haber sido cortados, lo que daría a entender que era parte de una estructura más grande. Y como podrán adivinar, este evento sería una de las piedras angulares usadas por la comunidad conspirativa para referirse a los alienígenas ancestrales y realmente no los culpo. Como su nombre lo dice, la teoría dice que en algún punto los bancos notarían que la divisa estaba en declive y por ende debían generar una nueva moneda para estimular la economía. Por ende, crearían el bitcoin. Una de las teorías principales que abarca esta entrada es que uno de los hombres detrás de la creación del bitcoin, Satoshi Nakamoto, sería realmente un alias, ya que este hombre jamás ha sido hallado. Este hecho impulsaría la teoría de que las cabezas de los bancos habrían creado este alias, el cual crearía un entre comillas enemigo para el dólar, haciendo que los bancos ganen por parte del bitcoin y por parte del dólar. Refiere a los periodos en donde las drogas como el LSD y los hongos habrían sido implantados en los suministros de agua y de comida con el fin de realizar un sabotaje mental a los batallones enemigos. Se tiene registro que el uso de estas tácticas datan desde los años 60 y 70, cuando el proyecto MK Ultra estaba siendo llevado a cabo, en donde básicamente el gobierno colocaba ácido en reservas de agua en poblaciones pobres para ver qué efectos ésta tenía, o para mantener sometida a alguna población conflictiva de esa área. Supongo que la teoría que podríamos desprender de acá sería que en tiempos actuales aún estaríamos sufriendo algún tipo de técnicas psicotrópicas por parte del gobierno para manipularnos, ustedes ya saben. Esta entrada puede ir muy muy profundo, pero para mantenerlo acotado, es la idea de que existen nuevas teorías que hablan de que periodos de cientos de años de nuestra historia habrían sido realmente inventados. Como la idea de que Egipto, históricamente siempre se ha creído que es 300 años más viejo de lo que realmente es, por ende, tiene 300 años de historia que fueron totalmente fabricados. Mucho de esto refiere a la historia bíblica, ya que esta técnica refiere a usar la Biblia como una base para orientar gran parte de la historia humana. El problema es que en muchas ocasiones se han hallado discrepancias con respecto a cuánto tiempo han existido ciertas civilizaciones, lo que se traduce a que la Tierra, o al menos la historia humana, no sería tan antigua como realmente creemos. Esto refiere a que China reporta tener una población estimada de 1.4 billones de habitantes. Sin embargo, al usar transmisiones de televisión, conteo de trenes, vehículos y otras cosas de este estilo, que te permiten medir la población de un país, coloca la cifra final de China en 500 millones de habitantes. Si bien definitivamente hay personas que no usan el tren, o no tienen auto, o ni siquiera ven televisión, nos daría una cifra superior a 500 millones. Sin embargo, no hay forma de saber con certeza cuántas personas hay realmente en China. Con esta supuesta discrepancia de números de habitantes, se podría decir que China estaría inflando de manera artificial el número de habitantes que tiene a casi el doble. Según lo propuesto por esta teoría, esto sería para poder mantener un estatus de potencia mundial, y más en específico, tener una población mayor a India, que desde tiempos históricos siempre han tenido una relación algo conflictiva. Entonces, en resumen, China estaría inflando sus números para verse más importante e imponente de lo que realmente es, ya que China sería uno de los últimos ejemplares de país que sigue al pie de la letra eso de el gobierno siempre tiene la razón en tiempos modernos. Una entrada vaga, que puede tener muchas interpretaciones, pero dado el contexto de a las entradas de este nivel, podría referirse a que aquellas personas con problemas mentales no estarían sufriendo ningún tipo de deficiencia, sino más bien estarían sufriendo una fisiología avanzada, y que sea lo que estén viviendo, serían los rasgos de la siguiente etapa en la evolución humana. En síntesis, aquellos que estén con un problema mental realmente han desarrollado un sistema fisiológico avanzado. Hay un buen puñado de chistes que me encantaría decir, pero no puedo, así que sigamos. Refira a un fenómeno que ocurre cuando conduces a solas en la carretera de noche, y comienzas a ver cosas correr a los costados de la carretera. Lo que es interesante de este fenómeno, es que muchas personas han reportado ver las mismas cosas en las mismas áreas, pero no un críptido como pie grande, como tradicionalmente pensamos, sino que serían una alucinación compartida que ocurre en oscuras carreteras durante la noche. Lo que lleva a las personas a pensar que si bien podría ser una criatura, también podría ser una especie de entidad de la cuarta dimensión que solo puede manifestarse bajo ciertas condiciones específicas. Finalmente, SCP se hizo canon. Oh, oh, oh. Y no es un emoji. Significa ontología orientada a un objeto. Es un concepto utilizado en metafísica, que dice que mientras nosotros, los humanos, pensamos sobre la existencia de una manera egoísta, en donde básicamente el mundo y los fenómenos deben orbitar alrededor de nuestra percepción, esto no siempre resultaría de esta manera. Ya que según la ontología orientada a un objeto, existen fenómenos que no podemos explicar jamás y tampoco serán explicados, porque el universo no se adaptará nunca a la percepción humana. Así que si eres humano, estás jodido. Refiero a un programa de radio sin nombre que se transmitió en el desierto alrededor de Phoenix, Arizona. Lo curioso de este programa es que nadie ha podido encontrar la identidad de la persona que transmitió la señal. Además, todas las canciones transmitidas eran algo así como desconocidas, como grabaciones de discos de vinilo de bandas famosas. Tampoco había ningún tipo de publicidad en la estación, y lo único que se podía escuchar aparte de las canciones era que cada ciertas horas se escuchaba un mensaje que ciclaba, el cual decía 103.1 KCDX. Aparte de esto, nada más se sabe de la estación fantasma de Arizona. Refiero a un fenómeno ocurrido en Seattle en 1954, en donde las personas empezaron a notar pequeños agujeros en los paralisas de sus autos. Esto era muy curioso, pero terminó escalando a tal punto que muchas personas de varios vecindarios comenzaron a reportar la misma ocurrencia. Las teorías abarcaban desde testeo nuclear, a huevos de pulga de mar, hasta granizo que caía desde el cielo. Lo interesante es que ningún otro tipo de ventana presentaba estas picaduras. No las ventanas de las puertas, ni las ventanas de las casas, ni ningún otro tipo de vidrio. Solo el paralisas de los autos. No ayudó que este fenómeno se expandiera de Seattle bajando por toda la costa hasta llegar a California. El problema fue tal que Dwight Eisenhower, el presidente de ese entonces, fue contactado por este asunto para que pudiera buscar alguna explicación y calmar a la población. La policía fue llamada 15.000 veces por daños a parabrisas, en los cuales 3.000 de estas llamadas eran casos confirmados de estas picaduras. Hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió y se cree que fue un caso de delirio masivo, en donde alguien escuchaba que su parabrisa estaba dañado y luego este se daba cuenta que el suyo también lo estaba. Pero el evento tuvo una escala tan considerable que es ridículo pensar que, oh, casualmente muchas personas de dos estados dijeron, oh no, mi parabrisas tiene agujeros. Raro gente. Y no raro de risa. Raro de raro. Refiero al curioso hecho de que anualmente en las costas de Japón, una docena de barcos que parecieran ser de Norcorea, encallan en la costa, ya sea con una tripulación fallecida o desaparecida. Las teorías son muchas. Hablamos desde abducción alienígena hasta monstruos marinos. Pero es muy extraño que estos barcos salen de su país de origen, su desaparición no es reportada y luego aparecen en las costas de Japón. Y no es por sonar conspirativo, pero el área que estamos hablando está muy cercano al área donde se originó el Bloop. Así que vaya, vaya, eh. Es simplemente el hecho que existen varios grupos de nuevas especies de animales que tienen rasgos fuertemente similares a razas extintas de dinosaurios. Esto evidenciaría que los dinosaurios no se extinguieron, sino más bien se habrían adaptado al nuevo mundo. ¿Es eso o la idea de que algunas especies de dinosaurios que se les creía extinta podrían estar viviendo en algún lugar del planeta Tierra o en algún lugar dentro de la Tierra? Guiño, guiño. Es exactamente lo que dice el título. Esta refiere al hecho que a través de la historia han habido culturas que se dedicaban a cazar humanos como una forma de deporte, desde el Coliseo Romano hasta el Imperio Azteca. La teoría va más allá y dice que las élites de los tiempos modernos aún siguen realizando estos actos barbáricos en sus instalaciones supersecretas como una forma de deporte de sangre o para sacrificios. Esta entrada posee dos teorías. La primera siendo que cuando uno nace los doctores implantarían dientes de leche para algún motivo misterioso o la otra teoría más común es que al nacer los doctores arruinarían las articulaciones de las muelas del juicio para que más adelante desarrolles problemas de brotes de las muelas del juicio. Esto sería con tal de crear un círculo vicioso donde tienes que pagar tratamiento adicional. Esta teoría sería utilizada muchas veces para tratar de explicar por qué no todos tienen sus muelas del juicio removidas. Esto refiere al virus de computadoras Tuxnet. Contexto. Este virus fue usado contra el programa de armas nucleares de Irak en 2009, el cual fue desarrollado y financiado en conjunto por Israel y los Estados Unidos con tal de atacar las centrales nucleares iraníes. Este gusano informático básicamente se encargaba de borrar el programa de armamento nuclear y una vez cumplida su función, este virus aparentemente habría quedado en circulación. Esto vivó algunas teorías que hablaban de que ciertos grupos de hackers y algunos países buscarían revivir o recrear este virus para poder usarlo en contra de varias potencias mundiales y potencialmente destruir el sistema económico y la infraestructura digital de alguna nación. No me miran a mí, yo no escribí este iceberg. Esta teoría dice que la uroterapia o terapia de orina es un tipo de medicina alternativa en donde las personas usan la orina con propósitos médicos y cosméticos. Y sí, incluye beber tu propia orina si es lo que te estabas preguntando. No existe evidencia científica que apoye ningún tipo de beneficio de salud en esta práctica, así que lo único que tengo para agregar a esta teoría es... Me da asco. Refiere al proyecto Tsuki, el cual aparecería en el tablón de 4chan el año 2017, en donde un usuario bajo el nombre de Tsuki comenzaría una serie de posts en donde clamaba que la realidad no era lo que parece. Él decía que el mundo era una simulación, que ésta convivía con un conjunto de otras simulaciones de manera simultánea, lo que era conocido como el System Space. Al parecer, cada simulación dependía de una energía llamada Aurora, y según Tsuki, nuestra simulación llamada Life sería destruida en 150 años en el futuro para poder ahorrar energía para los otros sistemas. Al principio, nadie le creería, pero este usuario aún mantenía su extraña narrativa. Eventualmente, el usuario crearía una página llamada System Space. Este sitio le permitía a los usuarios registrarse, lo que les permitía tener su alma transferida a otra simulación, el cual era llamado LFE. Más tarde, su comunidad de migrantes, como se les llamaba, creció rápidamente, acumulando miles de miembros. Esto llevó a la creación de un foro dentro de la página y más adelante a un servidor de Discord. Tsuki le comentaría a su comunidad que en el 1 de julio del 2017 comenzaría la transferencia de almas, y a partir de esta fecha, las personas podrían migrar a LFE. Muchos usuarios del foro comentaban abiertamente maneras de acabar con sus vidas cuando el día llegara, lo cual era realmente muy problemático. Tsuki, al percatarse de esto, diría explícitamente que no era necesario acabar con tu vida para transferirte a LFE, y podrías esperar a que tu vida se acabara de manera natural después de la fecha. Esto llegó a tal punto que Tsuki decía que acabar con tu vida de manera voluntaria resultaría en una fracturación del alma, lo que provocaría que tu alma no se podría transferir de manera correcta, y tu alma dejaría de existir. Lamentablemente, esto no detuvo a las personas del foro a seguir hablando de acabar con sus vidas. Hasta en otros posts, Tsuki mencionaba que si desarrollabas algún tipo de afección cerebral o demencia, esto también podría afectar la transferencia, pero esto solo vivó las ganas de los migrantes a tomar el asunto bajo sus propias manos. Los eventos tendrían un siniestro giro cuando Tsuki posteó que si las personas tomaban la decisión de acabar con su vida, no debían mencionar nunca el System Space y tenían que eliminar toda evidencia que los ligara a este proyecto. El 13 de julio en 2017, un chico de 17 años llamado Jake Fair sería reportado desaparecido. El hard drive de su computadora había sido borrado, y no se encontró ninguna pista de adónde iría. Solo se hallaron unas notas donde él hablaba de algo llamado LFE. Un mes más tarde, el 12 de agosto, el cuerpo sin vida de Jake sería encontrado en un área forestal. La causa de muerte habrían sido heridas auto-infringidas. Lamentablemente, Jake había sido una víctima de las muchas que hubieron que participaron del proyecto Tsuki. Realmente me hubiera gustado que esto solo hubiera sido una teoría, pero este fue un evento muy oscuro que ocurrió en estos tiempos en el tablón. Tsuki se aprovechó de muchas personas cobrando servicios con bitcoins a su página y creó un nicho para gente vulnerable y dañada para que pudieran acabar con sus vidas. Es un lamentable ejemplo moderno de un culto. Han habido otros ejemplos en donde a sus seguidores se les ha prometido salvarse de este mundo si toman sus propias vidas y ascienden junto a sus líderes. Si bien Tsuki nunca dijo que tenías que tomar tu vida para ser parte de esto no fue capaz de resguardar la vida de las personas que quisieron ser partícipes de su proyecto y de su visión. Realmente es un ejemplo lamentable que manchó la historia de internet. Cuídense sobrinos. Si alguna vez se sienten deprimidos o tristes convérselo con un amigo. Hay muchas cosas peligrosas en este mundo y no me gustaría que algo así les sucediera. ¡Gracias!